Vamos, gracias a Dios, gracias a ustedes, gracias a esta oportunidad a través de Color Visión y las redes sociales, tenemos un momento para hablar de Semana Santa. Nosotros vamos de Semana Santa, para lo que en muchas ocasiones, para mucha gente, son las vacaciones de Semana Santa, para otros sigue siendo el significado de la tradición, de lo que es la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Así que nosotros, en esta oportunidad, con la gracia de Dios, vamos a hablar de lo que significa cada día de esta Semana Santa, que se celebra, que se nos permite recordar cuál es el sentido de la historia. Desde el viernes de Dolores, el viernes Dolores, domingo de Ramo, el jueves en la noche, donde está el lavado de los pies, un momento de entrega de Jesús, donde Él hace el servicio, le sirve a una comunidad. Lamentablemente, lamentablemente, el viernes santo, se tiene que conmemorar, celebrar, lo que fue la muerte de Jesús, y llegamos al domingo de resurrección. Para esto, contamos con la oportunidad de conversar con el Padre Arturo, párroco de la parroquia, divino niño, así que vamos, vamos nosotros de Semana Santa. Semana Santa es la conmemoración anual de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Da comienzo con el Domingo de Ramos y finaliza el Domingo de Resurrección, aunque su celebración suele iniciarse en varios lugares el viernes anterior, denominado Viernes de Dolores. La fecha de la celebración es variable, entre marzo y abril, según el año, ya que depende del calendario lunar. La cuaresma es el tiempo litúrgico del calendario cristiano, destinado a la preparación espiritual de la fiesta de la Pascua. Se trata de un tiempo de purificación e iluminación interna. La cuaresma comienza el miércoles de ceniza y termina justo antes de la misa de la Cena del Señor en la tarde del Jueves Santos. La duración de 40 días proviene de varias referencias bíblicas y simboliza la prueba por la que pasó Jesús al permanecer durante 40 días en el desierto de Judea, previos a su misión pública. El Domingo de Resurrección